Para hacer esta receta necesitamos tener 2 libras de yuca, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de leche en polvo, 1 libra de pechuga de pollo, 1 cucharada de aceite, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de harina de trigo, 2 ajícitos gustosos y 1 ají picante. Buenas tardes, en el día de hoy estaré preparando unos deliciosos bollitos de yuca. Ahora vamos a proceder a pelar la yuca. Ahora vamos a lavarla bien lavadita para el hilo. Ahora vamos a proceder a echar la yuca para que ablande. Vamos a darle 15 minutos para que ablande bien. Para ablandar la yuca debemos colocarle una cucharita de sal para ablandarla con la sal. Esta es una carne de pollo que la tengo aquí bien picadita para el relleno de los bollitos. Pero este es un sazoncito que yo preparo, un sazoncito natural, preparado por mí misma porque no me gustan mucho los artificiales. Entonces, con esta es un sazoncito que yo preparo, de ajo, cebolla, así es, verdecito, la verdurita, todo está licuado. Ustedes pueden ver, este es algo que queda muy riquísimo. Aquí tengo también ajícito, ajícito gustoso, también un ajícito de los picanticos para que tenga un picantico. Ya ustedes saben cómo se salen esos bollitos con ese picantico. Le devorono ese ajícito y sale con un picantico. Esos son los ingredientes que llevan. Ahora voy a proceder a darle un cocimiento. Ahora, como ustedes pueden ver, ya esta carnecita bien picadita, ahora voy a proceder a darle un cocción de 15 minutos. Pero también pueden hacerle relleno de queso, no solamente de carne. Lo pueden hacer de carne de re, de carne de pollo, de lo que ustedes quieran. Voy a proceder a echarlo, a cocerlo por 15 minutos. Ahora voy a proceder a molerlo en esta máquina. Pero, si ustedes no tienen una máquina vegeta, pueden hacerlo en una máquina corriente de mover carne, o molerla como ustedes puedan. Pero, antes yo lo hacía así en otra máquina. Pero como tengo esta, la tengo en esta. O la pueden hacer en otro tipo de máquina, si ustedes quieran. Esta es una maquinita que se le adapta a la máquina de preparar bizcocho. Esta es la 2 libras de yuca que molí en mi máquina. Ahora voy a proceder a echarle los ingredientes. Aquí tenemos azúcar. Vamos a incorporarle una cucharada de azúcar. 2 cucharadas de queso en polvo. Vamos a incorporarle una cucharada de mantequilla. Esta es la carne con la que vamos a preparar los ricos bollitos de yuca. Tengo mi mano bien limpia con agua clorada y jabón líquido y agua clorada. Porque debemos mantener la mano bien limpia. Porque esto se hace con la mano. Ahora vamos a proceder a amasarla con la mano. Tiene que quedar que no se pegue. De la mano que quede bien suavecito. La masa que he preparado es de la yuca. Esa masa tiene que quedar así, que no se le pegue de la mano. Con la mano bien lavada, con agua y jabón antibaterial y agua clorada para que mantenga su mano bien limpia. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer los bollitos. Entonces, uno tiene que engrasarse un poco la mano para que no se le pegue de la mano. Luego procedemos. Hacemos un dedito en el medio. Para introducir. O sea, lo cerramos así. Queda así bien cerradito. Y luego, hacemos la formita. Que los bollitos quieren bien bonititos. Entonces, vamos a enmarinar un poco de aquí para que no se le pegue de la bandeja. Para que no se le pegue. Y luego, vamos a el medio. Los bollitos. Ese mismo proceso, lo seguimos haciendo en todos los bollitos. Hasta finalizar. Así. Luego, lo cerramos. el aceite que está en la receta es para que no mantengamos siempre a la mano la primera silla de aceite y los pollitos tienen así, siempre bien bonita hacemos la bolita nuevamente ahora hemos terminado de darle la forma a los pollitos ahora lo estamos enharinando para freírlo y que no se nos peguen de la sartén ustedes pueden tomar la decisión de cuántos pollitos van a hacer con 2 libras de harina esta cantidad me ha dado con 2 libras ahora vamos a proceder a freír vamos a proceder estos son los ricos pollitos que he preparado si les ha gustado recuerden de darme like, suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguna de mis recetas y recuerden de seguirme por instagram como los sabrositos con la manteiga gracias por ver el video